Dios te bendiga en esta bendita mañana. Le voy a poner el portítulo a este devocionado. Dios quiere usarte. La palabra específica es 1 Corintios 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo. Pero escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vi del mundo y lo menopreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Una palabra que nos conforta en este tiempo. Cuando se trata de servir a Dios o de cumplir con una comisión divina, muchas veces luchamos con diversas situaciones en cuanto a nuestra dignidad y preparación idónea. Por ejemplo, Moisés se negó varias veces al llamado de Dios y también Jeremías, Gedeón. Y esta lucha se da porque consideramos que no somos lo suficientemente santo o maduro para servir a Dios. Pero en realidad no se trata de cuán buenos son, sino de cuán poderoso es Dios para hacerlo. Yo recuerdo nuestro llamamiento. Un miedo terrible. Pánico le tenía a ese micrófono. De tal punto que me dieron el micrófono, un día me iban a dar micrófono en una iglesia. Me quedé afuera por media hora, pero cuando entré como quiera me dieron el micrófono. Le corría llamado. La pastora y yo aprendimos algo. Que el verdadero llamado genuino le tememos y le corremos a ese llamado. Escucha bien este devocional con delicadeza. Pensemos en uno de los discípulos del Señor Jesús. Cometió errores, falló, sobresalía todo el tiempo. Y ese discípulo era llamado Pedro. Que por ser de Galilea, una región distante de Jerusalén, cuyo habitante no eran de raza hebrea pura y una zona en poca escolaridad, no tenía la mejor capacitación. Era además un pecador. Su oficio era López. No era sacerdote, no era escriba, no era un auxiliar en la sinagoga. No tenía título. Y al considerar su carácter, era un hombre inconstante e impulsivo en sus decisiones. Aún así Jesús lo llamó a ser uno de los doce apóstoles del Cordero. Tú que me estás escuchando, que le estás corriendo al llamado, que no quieres saber nada de altares ni de plataformas, de micrófono, que no sabe hablar en multitudes. Yo no sabía hablar en multitudes. Pero he aprendido algo, que cuando Dios te llama, Él te capacita y te respalda en todo lo que tú emprendas y lo que hagas. Este devolucional fue diseñado para ti. Hay una presencia hermosa en esta mañana, en esta palabra. En su formación, una y otra vez cometió errores. Y algunos de gran tamaño. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los ciento veinte, también vino sobre Pedro, quien algunos días atrás había aconsejado al mismo Señor Jesús para no ir a la cruz. ¿Qué te dice el Pastor Giovanni en esta mañana? Ya no te enfoques tanto en lo que pasó en tu vida, en lo que fallaste, en lo que cometiste, en el error que consumaste. Este hombre había fallado, le dijo a Jesús que no fuera la cruz del Calvario. También había negado al Maestro, incluso profiriendo maldiciones. Perdón. Y después del derramamiento del Espíritu fue usado por el Señor para predicar y salvar a miles en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es vivir sin el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Dios tiene misericordia y perdona nuestro pecado. Trata con nuestro carácter, continúa adelante con su propósito, enseñando a sus hijos, aunque a veces el escenario de aprendizaje sea doloroso, Dios toma lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los más fuertes y sabios para que nadie se jate en su presencia. A lo mejor muchos de ustedes que me están escuchando son el menospreciado de la casa, la oveja negra de la casa, como le llaman. Algunos te ponen apodo en tu casa, que tú eres el único que no te va a superar, que tú en todo lo que haces fracasa, pero quiero decirte que Dios no lo ve así. Este es devocional para que te sacuda las palabras que te han intimidado, te han lanzado tus amigos y aún tu propia familia. Y esas palabras que han venido sobre ti te han estancado porque usted las ha recibido. A pesar de todo, quiero decirte, amaba Iglesia de Jesucristo, que Pedro perseveró aferrado a la gracia de Dios hasta alcanzar el plan de Dios para su vida. Glorificó a Cristo con un ministerio que alcanzó a miles y miles. Yo me identifico con el apóstol Pedro. Cuando empezamos la emisora hace ya nueve años, terminando un programa, nunca se me olvida que alguien me llamó y me dijo, tú sí hablas malo. ¿Y sabe lo que hice? Esa persona pensaba que yo iba a dejar la emisora. He aprendido algo como hombre de Dios. Las personas que te menoprecian son los que me empujan. Las personas que me desprecian son los que me empujan. Las personas que me critican son las que me empujan. ¿Cómo así, mi pastor? ¿No te duele? Me empujan a seguir hacia adelante. Porque el Maestro me enseñó poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hay cosas que se han detenido en tu vida por tú escuchar palabras de menoprecio, palabras de vergüenza. Este hombre le predicó a miles, alcanzó miles y miles, escribió la primera y segunda carta de Pedro, fue el primer líder del avivamiento en Jerusalén, fue columna fundamental de la iglesia primitiva que es en Hechos de los Apóstoles. Hijas y hijos, esta palabra te van a activar. Este hombre, si antes negó al Señor, al final de su vida fue crucificado por orden del imperio romano y él pidió que lo pusieran con la cabeza hacia abajo, pues dijo, no soy digno de morir como el Señor Jesús. Adelante, amada iglesia de Jesucristo, escucha bien esto detenidamente porque termino. Te va a levantar y cuando ahora te levante, lo va a hacer para no caerte más. Lo veo en el ámbito espiritual, la palabra cayendo sobre ti, quebrantándote, llorando bajo la esfera, bajo la atmósfera del Espíritu Santo, el viento está cayendo sobre ti, el rúa está cayendo sobre ti y esta palabra Dios la diseñó para ti en esta mañana. Dios está contigo como poderoso gigante y te digo como le dijo a Jeremia, nadie te hará frente. Todo lo que se levante en tu contra lo derrotaré y lo venceré. Inténtalo una vez más como una canción que tenemos. Él lo hará una vez más. Te ha equivocado, ha fallado, Dios lo sabe. Pero Apocalipsis 3.8 dice que Él conoce nuestra obra. Él sabe que tenemos poca fuerza, pero no hemos negado su nombre y la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar y la que Él cierra, nadie la puede abrir. quebrántate bajo la presencia del Dios Todopoderoso porque el devocional fue para ti. Envíaselo a otro, compártelo porque la Biblia dice lo que por gracia recibo, por gracia tengo que dar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si lo está escuchando por primera vez. Si no le ha dado a la campanita para las notificaciones, dale a la campanita. Si está suscrito y ya usted le dio a la campanita, no le dé una vez más porque se sale. Síguenos en Instagram, Pastor Giovanni, Facebook, Pastore Giovanni Sondi Ramírez. Estamos en Tito. Sigue YouTube de Mujer Espada, sigue Facebook Mujer Espada, Instagram, Pastor Sondi y vamos a llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga.